Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, hoy es viernes 30 de diciembre, viernes 30 de diciembre Algo pasó en la transmisión de radio A ver Nos seguimos en Facebook Live, ¿ya les parece? Muy bien, bueno les decía que es 30 de diciembre del 2022 Y estamos transmitiendo desde el 106.9 de FM Para todo el estado de Hidalgo, aquí Planea Radio Estamos transmitiendo desde Pachuca, tenemos problemas técnicos con la señal de radio Con la señal de radio y vamos a tener que reiniciar todo el sistema Esto que significa que no nos van a escuchar ustedes un ratito en radio Pero en Facebook Live, ahí estamos en www.vocalesonline.com.mx Ahí estamos, también en el Facebook, en la plataforma de videos YouTube Estamos y en redes sociales Así es Andrés, también estamos en Si gusta ponerse en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de un correo electrónico En vocalesradio.line.com En tuya nos encuentran como arrobalasvocalesradio En Instagram estamos como vocales-radio Y no olviden suscribirse a Spotify, nos encuentran como vocalesradio Muchas gracias a usted que nos sigue a través de estas redes sociales Y por supuesto, recordarle que ya estamos en Spotify Así que puede agregarnos a su lista de música Si usted gusta, para escuchar en algún momento las vocales También estamos aquí en cabina Tenemos números telefónicos, se los voy a dar Por si usted gusta ponerse en contacto con nosotros Deben marcar el 771-711-0848 Y el 771-711-1069 Esos son nuestros números Eso sí funciona Así es, aquí están nuestros números telefónicos ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que con todo este asunto Que usted conoce muy bien De las situaciones anómadas Que se dieron durante los últimos 6 años En radio y televisión de Hidalgo Pues los equipos nuevos Los equipos que se compraron Y que costaron Y millones y millones A ver, ahí, Raúl, por favor Perdón a la gente que nos ve El Facebook Live A ver, es una disculpa ¿Estamos a punto de entrar en la idea? Ahora sí, parece que ya se restableció la señal Gracias a todos ustedes que nos escuchan En 106.9 Altiplanía Radio Ahí estamos Ya transmitiendo Gracias a mis compañeros en Tepulco Gracias a mis compañeros aquí en Pachuca Que pronto restablecieron la señal Hoy es 30 Viernes 30 de diciembre Gracias nuevamente a usted que nos sintoniza Tuvimos problemas al inicio Con este asunto de la señal Les explicaba a quienes nos siguen en Facebook Live Y bueno, pues este es el resultado De 6 años de abandono Si no es que 12 años de abandono En los equipos Los sistemas Y todo lo que tiene que ver Con la tecnología en radio y televisión Que nos llevó al resultado De que hace un mes El día 28 de noviembre Tuviéramos que cerrar las estaciones Debido a la pérdida de las concesiones Y después de ello Empezar con un proceso de desmantelamiento Para las estaciones de Tula Que se circulan Y de Atocama principalmente Que es en donde nos encontramos en este momento Pero bueno, lo que síntesis es Que los equipos nuevos Los equipos que se compraron Apenitas Apenitas hace unos meses Y que se empezaron a instalar En menos de una semana De que concluía la administración anterior No funcionan No sirven Se calientan Como usted se acaba de dar cuenta Y tenemos que reiniciar todo el sistema ¿No? Sí A aquellos que luego nos ponen mensajes En los videos que subimos O en los mensajes que ponemos Al enorme, enorme detrimento Al enorme daño Que se le causa Al patrimonio de los ciudadanos Con el tema de las radiodifusoras Pues ahí está la prueba ¿No? Ahí está Se compraron equipos De dudosa calidad Sí Y que no Simplemente No aguantan ¿No? El uso Que no aguantan La Pues Traje un trabajo diario De una estación de radio normal Pero bueno Ahí De repente Sí me divierto mucho Y les agradezco Por supuesto Es muy respetable Cada mensaje Que nos ponen ahí En los videos Pero lo cierto es que Si ustedes vieran Lo que tenemos que decir aquí Prácticamente Estamos trabajando con un clip Sí ¿No? Así es Prácticamente nos dejaron un clip Para Tener unas estaciones de radio ¿No? En fin Cada quien Y por supuesto Las autoridades Van a definir sobre esto Vamos a lo que nos concierne Muchas gracias a todos Ustedes Por sintonizarnos Nuestras redes sociales Por favor Así es Andrés Si gusta ponerse en contacto Con nosotros Lo pueden hacer A través de un correo electrónico En vocalesradio.net Arrobaime.com En Twitter Nos encuentran Como arroba Las vocales radio En Instagram Estamos como Vocales Y un bajo radio Y no olvides Describirse a Spotify Nos encuentran Vocales radio Muchas gracias A todos ustedes Y bueno También saludo Con muchísimo gusto Mis compañeros De Radio C El programa De la Secretaría De Educación Pública Que temprano Temprano Abren esta barra informativa Daniel Sábal Taramiz Y todo su equipo Desde muy temprano Con lo último Y lo más importante En materia De educación Temas educativos Gracias de verdad A toda la gente Que trabaja Y que nos ayuda En Radio C Oiga Están Los temas De las bajas Temperaturas Pues vigentes Muchos contagios De COVID Por favor Cuídese No se exponga Cada vez más Estados de la República Regresan Regresan Al uso Obligatorio De cubrebocas Así En todo lugar Y en todo momento Nosotros No creo Que estemos En esa condición Sin embargo Si hay Un dato Confirmado Aldo Falcón Incremento Datos positivos De COVID Incremento En Casos Positivos De enfermedades Respiratorias Así es Andrés De hecho En estas fiestas Por favor Como siempre Les pedimos El uso correcto De cubrebocas Lavado constante De manos El uso de gel Antibacterial Y si puede Guardar la sana Distancia Principalmente En centros comerciales Sabemos que En estas fechas Nos van a hacer Asistir Por favor Guarde la sana Distancia Y ocupe Su cubrebocas Bien puesto No como cubrepapada No como Nada más En una oreja Por favor Bien puesto Es importante Recordarle Que hay Un incremento Importante En casos Positivos De COVID No solo En la ciudad De México Por ejemplo No solo En Luis Potosí Que son Entidades vecinas Entidades Con nuestro estado Con Hidalgo Sino que También es importante Decirle Que aquí En Hidalgo Se han registrado Casos positivos De COVID En esta temporada Por favor Hay que tener Cuidado Hay que evitar Exponerse Si usted Va a ir A un centro Comercial Si usted Quiere salir Con la familia Es recomendable Utilizar El cubrebocas Lo mismo Para el tema De la vacunación Si usted No se ha puesto A un Refuerzo Del vacuna Anticovid Va a ir Al centro De salud Más cercano Acérquese A los puestos De vacunación Fijo Porque sigue El programa De vacunación Anticovid Y también El programa De vacunación Antifluenza Influenza Estacional En esta temporada Es recomendable Vacunarse Año Con año Para Estar bien Protegidos Contra la Influenza Estacional Así es Por favor Acuda a vacunarse Como bien mencionas Sigue la campaña De vacunación Anticovid Para niños De cinco A once Años De edad Acuda Con sus Malditos Por favor Es un asunto Que no debe Dejarse de lado Y bueno Hoy es viernes Treinta De diciembre El próximo lunes Ya estaremos En el Veinte Veintitrés Entonces bueno Pues valga El espacio Para Recomendarle Para solicitarle Que si usted va A festejar Este fin de semana Con su familia Si usted piensa Salir a la carrera Si usted piensa Ir a Algún lugar A descansar Por favor Tome sus previsiones Vaya con calma No se apresure Conduzca con precauciones Que usted va a conducir Respete Los límites De diversidad Hay que dejar De encerrada Casa Por favor También es importante Cuidar la salud A donde usted vaya Llévese su Pueblo bocas Utilícelo Utilícelo Y no se exponga Va a ser Un fin de semana Complicado Se espera Mucha afluencia En las carreteras Que cruzan Nuestro estado Visitantes En gran número A los centros turísticos De nuestra entidad Por favor Usted Tiene en sus manos La posibilidad O la alternativa De cuidar La salud La salud De su familia Por favor Le solicitamos Que estén muy atentos Además para el día sábado Se espera lluvia Por favor Como bien mencionas Hay que manejar Con precaución Respecte los límites De diversidad Y si toma No maneja Es importante Es importante También esto Que dice Los pronósticos De clima Para las próximas horas Son bajas temperaturas En la mayor parte Del estado En algunos lugares Chubascos Así es Lluvia Así que bueno Por favor El tema De la Seguridad De carretera Cobra Especial Especial Importancia Cuídese mucho Cuídese Familia El fin de semana Pasado Que también fue Fin de semana Festivo Noche buena Y Navidad Desafortunadamente Tuvimos que reportarle A usted Varios Incidentes Trágicos Varios Accidentes Fatales Por favor Evitemos esto Pasemos unas fiestas Con nuestra familia Muy felices Muy contentos Y muy Muy tranquilos Por favor Esa es nuestra Recomendación Cuídese por favor Muy bien Bueno Rápidamente Le comento Tras dar a conocer La donación De 1200 toneladas De asfalto Por parte De Petróleos Mexicanos La paraestatal Petróleos Mexicanos El gobierno Del estado Hidalgo El gobernador Julio Menchaca En cabeza Informó La rehabilitación De la Céntrica Avenida Revolución Aquí en la capital Del estado Esto se va a llevar A efecto Entre el lunes Dos Y el lunes Nueve De enero Del 2023 Es decir A partir de la próxima Semana Por lo que Solicitamos a los usuarios De esta calle De esta avenida A los vecinos A los comerciantes Y a toda la gente Que transita Por la avenida Revolución Que bueno Tome sus precauciones Que se prevenga Que evite circular En la zona Por lo menos Del próximo lunes Dos Al próximo lunes Nueve De enero Ya que Bueno pues Se van a encontrar Ahí Trabajos De reasfaltados De reasfaltados De pavimentación Va a haber cuadrillas De trabajadores Por supuesto Maquinaria Cuídese Y bueno Vamos a permitirle Vamos a facilitarle A nuestros Compañeros Trabajadores De las Que hagan su trabajo Lo más pronto posible Allí en la avenida Revolución Por primera vez La avenida Revolución Será testigo De un proceso Integral De mantenimiento Asfáltico Que impactará De manera positiva En la vida De miles De gargenses Que a diario Transitamos Por la zona Centro De Pachuca Esto Lo recalcó El gobernador Pidió la colaboración De automovilistas Y peatones Lo cual será Indispensable Para agilizar Los trabajos En esta etapa De mejoramiento Les pedimos Paciencia Será a través De las redes sociales Y de los medios Sociales De gobierno Hidalgo Donde se podrá Dar a conocer Las vías alternas Poco a poco Vamos a transformar La imagen humana De los 84 municipios Tarea que requiere Del trabajo Coordinando Instituciones Y ciudadanía Para evitar Accidentes Y contratiempos El mandatario Estatal Julio Menchaca Destacó Que la obra Contempla La rehabilitación De siete avenidas En la capital Hidalguense De las cuales Bueno pues Ya terminaron Ya están listas Ferrocarril Hidalgo Que es la avenida Principal La avenida Principal A Bulevar Las Torres El camino A El Venado En el tramo Hidalgo 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 Y la antigua Carretera Penta Prieta La Paz Del Gulevar Convento Minero Al Nuevo Hidalgo Patricia Pérez Vecina De la Colonia De Hidalgo Manifestó Su agradecimiento Al gobernador Pues esa Realidad Permaneció Años En el olvido Las anteriores Administraciones Solo venían A rellenar Los baches Y dos días Después El material Se levantaba Dejando Pues la zona En peores Condiciones Sin contar Que en temporada De lluvia Los hoyos Se convirtieron En un peligro Para quienes Transitamos Por aquí El gobernador Julio Menchaca Añadió Que gracias A esta gestión Del despacho El gobernador Se reafirma La buena relación Entre la administración Del estado Y los organismos Federales En este caso La paraestatal Pérez Y así Beneficiar a Las y los Hidalguenses En el caso De que estamos Hablando Pues para Transformar Las condiciones En las que Se encuentran Los caminos A lo largo De toda La entidad Respecto Al resto De las calles Que se beneficiarán En esta primera etapa El titular Del Ejecutivo Estatal Adelantó Que se terminarán En las primeras Semanas De enero Del 2023 Y será A través De los medios Oficiales Donde se dé cuenta Del antes Y el después De los trabajos Del mantenimiento De la carpeta Asfáltica Bueno Pues ya lo sabe usted A partir del próximo Lunes Dos de enero Inicia el reencarpetamiento Asfáltico De la avenida Revolución Una de las más Céntricas Una de las más Importantes En la capital De nuestro estado Una capital Una avenida Donde hay Comercios Escuelas Muchísimo Muchísimo Tránsito Incluso Circula El trucebus Por ahí Así que Le pedimos Que si usted Tiene que circular A partir del próximo Lunes Por esta zona Busque La calle La calle Vicente Segura Por ejemplo La propia avenida Juárez La propia avenida Cuauhtemoc El río de las avenidas Por ejemplo Podrían ser alternativas Para que usted Vaya hacia el centro O salga Del centro Si usted me permite Manejarlo de esa manera Ni quiere decir De la avenida Madero De la avenida También Hacia Allá Hacia Madero La zona Digital La calle Que va Hacia La salida Hacia Tula Por ejemplo Y después Utilizar Por allá Por la zona De la Plaza Universidad Por la zona De la Coronación De Julio Entonces incorporarse Por ejemplo Al bulevar Colosio O Bueno Pues el río de las avenidas O Si ya usted Quiere Mucho Mucho Puede utilizar Todo lo que es La avenida Sube usted Por Domesteres O por Fernando Soto En Navasolo En Navasolo Y se va por todo El minero Todo el bulevar minero También Hasta Colosio También O incluso Hasta la salida Topan Solo serán unos días Del 2 A 9 De enero Para que Esta avenida Quede Totalmente Renovada Rehabilitada La muy muy Céntrica Avenida Revolución Que tiene muchas razones Este informe Nunca Nunca Que yo recuerdo En más de 30 años Durante casi 7 o 8 años Trabajamos En el diario Revolución Estaba ahí Revolución Y yo no recuerdo Que le pusieran No Que le faltaban Hay algo No recuerdo Trabajos De rehabilitación En la avenida Revolución Muy bien Aldo Saludos a todos Cuídense Nos escuchamos Desde Arfajayucan Muchas gracias Por estar con nosotros Semana de Huchapan Vocales Radio Andrés Aldo Ro Nuestro afecto Y aprecio Para ustedes Un extensivo Para todos Los mejores Deseos Para 2023 Y refrendamos Nuestra gratitud Por su labor Sincero abrazo Muchas gracias Igualmente Les mandamos Un abrazo Otilio Ortega Dice Buen día Desde Tastillo Nos escribe Muchas gracias Otilio Ortega Te mando un abrazo Querido amigo Gracias por estar Teniendo de nosotros Y bueno A toda la gente Que nos está escribiendo Muchas gracias Muy buenos días Feliz año a todos El próximo lunes Ya será 2 de enero Aquí nos estaremos Saludando Pero mientras tanto Un abrazo Y un saludo A toda la gente Que nos escucha No solo en el radio Sino en la región De Tulatepeji También por supuesto En la Sierra Alta En la Sierra Borda Allí en Jacala En Zimapán En Pizaflores En la Misión En Chapulhuacán Nuestros compañeros De Radio Jacala También les mandamos Un abrazo Y que si A la Huasteca A también La zona Otolitepegua Un abrazo A la región De Tulate Silgo A la zona De La Quiriana Por supuesto A través de 106.9 Y por supuesto También para acá Para la zona sur Un saludo Gracias a todos Fidel Martínez Buen día A todos En cabina Que tengan un feliz día Y feliz año nuevo Para todos Muchas gracias Brenda Gómez Feliz año Muchos éxitos Para el 2023 Les mando un fuerte abrazo Andrés Romy Aldo Bendiciones Amiga Un abrazo Igualmente Mis mejores deseos Luis Valdez Buen día Para el talentoso Equipo de Hocales Radio Saludos Probablemente para Romy Andrés Andrés Aldo Excelente fin de semana Feliz año nuevo Muchas gracias Igualmente Un abrazo Un abrazo A todos Un abrazo Muchas gracias Por sus mensajes También Levy Leti Muchas gracias Jesús Arredondo También Leonardo Saúl Germán Jiménez Muchas gracias Juan Manuel Jiménez Gracias por estar con nosotros Muchas gracias A todos ustedes ¿Qué le parece Si vamos al corte? Porque ya nos pasamos Mucho de tiempo Y regresamos rapidísimo 106.9 Altiplanea Radio Estamos transmitiendo Para la zona metropolitana De Pachupi Para toda la altiplana Y de Aries Y por supuesto Facebook Live Ahí estamos en vivo Y en directo Regresamos en un momento Dios de mi vida Claro que sí Claro que sí Claro que sí Tenemos a ¿A dónde dijo Cronía? Pregunta de Ahora si no Yo no olvido El año ¿No? Ahora si no Si no Mi vecino Ahorita que salí De su casa De ustedes Todavía estaba Tenía aquí ¿En serio? Todavía estaba Su radio Todo volumen No Anoche le dio Con todo O sea Despidió el año Bien No Pues es en piedad Ya está Caído Como yo Pero Tiene una cuerda Que da De veras Te da envidia O sea El tipo Es bueno Para las fiestas Es muy deseante Y muy amable Y todo Pero De que De que pones Un disco De Manuel Y mijares No Ya sabes Que la cosa Va a parar Y luego Yo le pongo Le prendo La caminadora A las cuatro De mañana Un hombre Un hombre No puedo quejar ¿Verdad? No sé No sé Cómo lo podré Disfrazar O cómo le hago No sé Mejor te lo digo ¿No? Mi intelecto Claro que fin Claro que fin Entonces yo O el poder Desfrazar No puedo quekra No sé Nem No 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 Quisimos poner canciones así Y nos tuvimos a los 70 Todas Esas es de 1970 La otra de los Wins es de 1971 No me han nacido Tú no habías nacido Fíjate No, pues esa canción Hay un grupo que se llama Cristi Río Amarillo Y es de 1970 Dios de mi Dios Si, ahora si estamos nostálgicos Va Muchas gracias a todos ustedes Por continuar en la señal De Altiplanear Radio 106.9 DFM Y por supuesto En la señal de Facebook Ahí están las vocales Gracias a toda la gente que nos está llamando Gracias a toda la gente Que nos saluda Aldo, por favor Doraluz Castelán Feliz año Para todos los últimos programas del año Un abrazo con cariño Y que sigan los éxitos Muchas gracias Muchas gracias Dorita Que amable Gracias Un saludo a Casochitlán A toda la gente que nos está siguiendo Y que nos escucha a través de Facebook Y que nos escucha a través de Facebook Por supuesto la señal de Altiplanear Radio Feliz año Feliz año a todos Jorge Acosta Desde el Real del Monte Capitán del mundo Decía Así del cielo El equipo de vocales radio Siempre con gusto escucharlos Que tengan excelente 2023 Con mucha salud Compartir con ustedes Todas las mañanas Estar informados siempre Es un gusto recibir Un fuerte abrazo Desde la fría montaña Que Dios los bendiga Muchas gracias Igualmente Bueno las manos frías Y el corazón ardiente Don Jorge Muy buenos días Gracias Muchas gracias Gracias por todo su apoyo Siempre Por todo su apoyo De tantos años Don Jorge Acosta Allá en Real del Monte Muchas gracias también Ley Bilete Muchas gracias Giovanni Gómez Daisy Barrios Muchas gracias Por cierto Un saludo a su nacido A Daisy Barrios A su esposo También les mando un abrazo Compañeros de la prensa Y por supuesto Motociclistas Ya de corazón Ya lo traen en la sangre Bikers Les mando un abrazo Y por supuesto Daisy Te agradezco muchísimo Todos estos años Gracias por su apoyo Y este Pues ayer estaba Me hizo ahí Una acotación Una muy acertada Acotación Respecto a Tulancingo Por supuesto Daisy Ella es originaria Del bellísimo Tulancingo Y siempre Siempre Reconocemos Que Las maravillas Naturales De aquella localidad Muy buenos días Daisy Gracias por Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias También a Jesús Arredondo Gracias Giovanni Jonathan Salcedo Gracias Muchas gracias También a todas las personas A todo el personal De la Secretaría de Desarrollo Social Que nos apoyan tanto Y que siempre nos están escribiendo Enviándonos información Les mando un abrazo Les deseo un muy feliz año También a todos Siguele Siguele por favor Así es También gracias Gracias a De verdad De verdad Reboza Gracias Mi corazón Reboza De alegría Y de agradecimiento Por tantos tantos mensajes Por tanto tanto cariño De verdad Se los agradecemos Muchísimo Ha sido un año Muy muy difícil Para Radio Televisión Hidalgo Pero bueno Pues saldremos adelante Tendremos que hacerlo Para que claro Jorge Acosta Dice El Real del Monte Capital del Mundo Y si tu salda el cielo Arriba el Real Y si no me creen Mírale Claro que sí Muchas gracias señor Si Si no agarran un mapa Pero bueno Yo sé que Real del Monte Es la ciudad más alta del mundo Pero arriba Arriba los vaqueros de Dara No Si se trata de eso A ver Que más En la ley telefónica Milton Cortés Milton Cortés Compañero reportado De la zona metropolitana De Pachuca Bueno pues aquí Arras de piso Mi querido Milton El Pachuca El Real del Monte También También nuestra La sangre tiñe de rojo ¿No? Mi querido Milton Y en efecto Andrés Y como mencionaras Por arriba Real del Monte Y de los vaqueros de Dara También está Por supuesto Se podría quedar atrás Ahí está Ahí está Cada quien Cada quien Para su cada cual ¿No? Oye Bellísimo Sempuala Pueblo Mágico Pero Haya que frío Ha hecho en los últimos días ¿No? Vaya frío Andrés Vaya frío En los recientes días Y como consecuencia Pues ya estamos Preparando las chamarras Y también los infernales Con estos tránsitos Como nos adelantó Aldo Pasón De lluvia Para el día de mañana Para el último Día del año Andrés Y bueno En consecuencia De estas últimas horas De dos mil veintidós Bueno Que la movilidad Ha incrementado Desde este jueves En la capital Del estado Villalgo Previa a la ligada Desde luego Del año nuevo Con cintos de personas Ya barrotan Los centros comerciales Y supermercados Para las compras De último momento Y como consecuencia De alguna Habitación Con la consumibilidad Federal Del consumidor Bueno Pues recomienda Evitar Las compras Compuntivas Donde se arriesgue Lo que nos puede quedar De la ligada Donde Dejen que los Tengas Lo necesario Y cuidar El día Por encima De las satisfacciones Que luego A todos Nos generan Las compras Pero no obstante Andrés Bueno Pues los distintos Puntos de la ciudad Con presencia De comercio Comienza Con más De personas Para la compra De los regalos De los enteres Para la cena De año nuevo Que si va a ser El paso Andrés Bueno La población Que ha tenido La inquietud Y ha manifestado Por medio De distintas redes sociales Pues se incrementa El impuesto De algunos Insumos Para estas Conhebraciones De sindicidad Y así que Estar atento También En no ser Víctima De abuso A la acudir A los distintos Centros de compra Y abasto De la ciudad De ser activo Por reportarlo A las circunstancias Correspondientes De alguna forma Pues algunos Otros puntos De la capital Del estado De Patuja Con presencia De visitantes Que comienzan A registrar Mayor número De visitantes Como en la clase Independiente Donde ya hay Atractivo Para la fotografía De los Reyes Magos El Panteón Municipal Andrés Que también Comienza a registrar Una importante Apluencia De personas Que van A se acostumbran A ofrecer flores En estas últimas Horas del año Así que bueno Pues la afluencia De personas A tocan En las últimas Hora Se ha registrado La movilidad Un incremento En la movilidad De Patuja Hay que ser Muy muy Precabidos Al circular En las principales Cállicas de la ciudad Y los principales Accesos A la capital Del estado De Hidalgo Hay que ser Hay que reiterar Han sido días Muy muy complicados En materia De viabilidad Y de circulación Bastantes Accedentes Desafortunadamente En los distintos Accesos A la capital Del estado De Hidalgo Como hace un momento Los comentantes Son horas En los que La gente arriba Y también sale De la capital Del estado De Hidalgo Hace que ser prudentes En manejar Con precaución Salir Con tiempo Para donde sea El destino De cada familia Y lógicamente Contribuir A reducir Esta Estadio De accidentes Que se presenta Desafortunadamente En esta temporada Del año También es importante En Peña Grande Mucha gente Ya no está Recurriendo Al uso Del cubrebocas Se ha dejado Un poco de lado Por todas Estas Estos filtros De sanitarios Para evitar Contacios Ahora también Con la influencia De influenza Perdón Así que bueno Estar muy atentos Estar responsables También En este aspecto Y tratar De culminar El año En el que Nos encontramos De la mejor manera Posible Tanto En materia De seguridad Y sobre todo En temas De salud Por supuesto Dices muy bien Milton Cuidarnos Tenemos que ser conscientes Tenemos que participar Y bueno Con cuidado Estos días Sobre todo Hoy Mañana Este fin de semana Va a ser Muy complicado Mucha gente En las calles Bueno pues A festejar Con calma Estar en casita Pasárnosla Muy muy bien Que sean de verdad Días Para descansar Y días Para abrazar Y estar con los seres Queridos Con la gente Que nos Que queremos Que nuestro círculo De verdad Es muy importante Y es nuestro deseo Que todos Todos ustedes Se la pasen Muy muy bien Que se la pasen En compañía De sus seres Queridos De sus amigos Que tengan Mucha salud Que tengan Mucha prosperidad Pero Pero también Hay que poner No hay que No hay que Arriesgarse Milton Dices muy bien Y bueno Si usted anda Como Aldo Falcón En el asunto De las compras De último momento Para la cena Del 31 O para estos días Donde tenemos Visitas Donde la familia Se reúne Bueno Pues asista A los Contados Asista A los centros Comerciales En donde sea Que usted se encuentre Pero Váyase con tiempo Tómelo Con calma Seguramente Pues va a haber Más gente De la que Comúnmente Asiste A los centros De abasto En nuestro estado Cuide su dinero No 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 se exponga Y bueno Pues pase una Muy muy feliz Noche buena Noche bueno Año nuevo Y descanse Pásesela Muy bien Si usted va a cocinar Si usted va A preparar Algunos de estos Platillos Tan tradicionales De estas fechas Bueno Pues cuídese Con calma También Todo con medida Porque Por favor Por los excesos Y a estar atentos A estar muy muy atentos Para que todo salga Para que todo salga Muy bien Michael Cortés Agradecerte muchísimo Amigo Otro año Otro año De trabajo Otro año De grandes éxitos De verdad De todo corazón En todo lo que vale Desde el punto Desde el punto de vista Profesional Y también De este punto de vista Personal Agradecerte tu apoyo Tu amistad Tu amistad Siempre Siempre El respaldo De muchos Muchos éxitos Y continúes Con tu carrera Y continúes Con tu Pues tan destacada Participación En los medios Querido Milton Te mando un abrazo Feliz año Muchísimas gracias También el agradecimiento De aquí También agradecerte La oportunidad De aparecer De manera En este espacio Y ojalá El próximo año Podamos continuar Acercándonos A la población Por medio De vocales radio Y desea también A todos La escucha Un feliz año nuevo Y desde luego Que estén En completación Un feliz año nuevo Un feliz año nuevo Te saluda también Nuestro compañero Saúl Ortiz Te mando un abrazo Te desea lo mejor Nos hace la La indicación Y por supuesto A nombre también De todo el equipo De radio estatal A nombre del director general Alan Austria El maestro Alan Austria Te agradecemos Y te deseamos Lo mejor Muy buenos días Milton Cortés Nos escuchamos En el 2023 Hermano En el 2023 En el 2023 Cuídate Un abrazo amigo Buenos días Alex Cruz Feliz 2023 Gracias por toda la información El trabajo de este 2022 Siempre atentos a la información Política y social Un abrazo A quienes integran Vocales Radio Desde Vizquehuala Donde todo y nada Pasa políticamente Todo puede suceder Estuvo fuerte el rumor Que Claudia Schimba Dile a ir A Mischiaguala Así es No se confirmó Al final No se confirmó Pero Varios días Se habló Que Claudia Schimba Y jefa de gobierno De la ciudad de México Visitaría la bellísima Mischiaguala Quizás el año Gente Quizás el año Gente En esta carrera Ya Declarada Una carrera ya Declarada Por la candidatura De Morena A la presidencia De la república Que el año Que se va a poner Interesantísima Ya lo verá Y que bueno Pues aquí Le estaremos Punto a seguimiento Erika Caramelo Buen día A todo el equipo De Caler Radio Gracias por este año Que termina Por su gran trabajo El año que comienza Está lleno de bendiciones Salud Un fuerte abrazo Muchas gracias Igual sus buenos vestidos Muchas gracias Un abrazo Que tenga un feliz año nuevo Lleno de prosperidad Y salud Gracias por sintonizar La red Hidalgo Radio Todavía le digo La red Hidalgo Radio Pero bueno Gracias por su apoyo Ricardo Rubio Feliz dos mil veintitrés Que sea un año lleno De salud Y éxito Amigos de Bocales Radio Igualmente buenos Muchas gracias Buenos días Y muchas felicidades Fraccionamiento Rinconados del Venado Dos Saludos al equipo De Caler Radio Que sea un feliz año Excelente fin de semana Muchas gracias Igualmente Muchas gracias Feliz año Para todos allá En el fraccionamiento Rinconados del Venado Dos Dos Y por supuesto Mirá la razón Así es Ricardo Sánchez Feliz año Andrés Muchas gracias Te mando un abrazo Querido Ricardo Feliz año Lleno de salud Y por supuesto Nos vemos pronto Un abrazo Feliz veinte veintitrés Lo mejor para ti Para toda la familia Roberto Trejo Muchas gracias Alex Cruz Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias A toda la gente ¿Qué le parece Si vamos al corte? www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página oficial Es nuestra página oficial Y por supuesto Estamos también En todas las redes sociales Volvemos en un momento Al cito 6.9 Altiplanearadio En un instante Estamos de vez ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Oye Para eso me gustan Los motociclistas Todo el mundo Se compra moto Todo el mundo Es motociclista Todos Bien malos Hasta traen su música Y se dejan Las patillas Las más Así como él Y se hacen Tatuarias Nada más Hace tantito frío Y los ves En estos obús Entonces ¿Cuál es motociclista? O sea El que es motociclista Se come Duerme En la moto Vas a las tortillas En la moto Vas al trabajo En la moto Llueve Andas en moto Hace frío Andas en moto ¿No? No debe O sea No es que me moleste Quien hace lo que quiera Pero Todo el mundo Cuando me dice Oye Y tú La moto es la moto La moto te exige ¿No? A ver Quien es que Sacarla los domingos Ir a Tizayuca Y regresar al mapa Y regresarse Y ya eres baile ¿No? No Y a nuestro amigo Aarón Nada más Hizo tantito frío Y ya Su pechito Pechito Hace muchos años Una noche salimos tarde del periódico No me acuerdo si era Milena Y voy a la crónica Porque iba yo con José Jorge Y le digo Estaba yo un rango Pero empezó La moto ¿No? Hacíamos frío Y como el José Jorge Y a mí no nos gusta el chingo Y ya Platicando en la moto Al otro día No podíamos hablar los dos Y es raro Porque Jorge cargue como cuatro Si hoy te ves un dos a más Pero también ya ves como eres ¿No? A Jorge no José Jorge nada más se quita el suéter Pulmonía Pulmonía O sea Yo no sé de dónde O sea Hay en Santa María Que hay gente frío ¿No? Soy yo Parece que es de Acapulco No le puede dar el frío Porque luego luego se Claro O sea De lo frío que hacía Y por ir hablando Cerrada la gana Pregúntale a Porter Cuando íbamos a los eventos En la moto Y eran los tipos En que andaban construyendo Cuatro de Pachuca Y dijimos ¿Qué onda? ¿Qué pidió en Marechi? Muchas gracias Ya estamos de regreso En el 106.9 de FM A Titania Radio Gracias a todos ustedes Por sus mensajes Y saludos Por cierto Un saludo a Jorge Sánchez Que te mejores pronto Que pases un feliz Feliz Año nuevo Próspero 2023 Sandra Ortega Feliz 2023 Para todo el equipo De Tele Radio Muchas gracias También Arón Oviedo Gracias por estar con nosotros Gonzalo Callejas Gracias Roberto Trejo Sobre este video Que está circulando En redes sociales Sandro Falcón ¿Dónde se ve Un vehículo De estos Un camión De estos materiales ¿No? Así es O sea Perdió control Aparentemente Tiene una falla mecánica ¿Cómo estuvo Y dónde fue Sobre todo? Te comento Andrés La tarde de este jueves Un camión cargado Con arena Impactó Una vivienda En el municipio De Mineral del Monte Lo que movilizó A los cuerpos De emergencia De acuerdo con la policía Municipal Dicho incidente Se presentó A la avenida Juárez Donde un camión Cargado con arena Impactó a una propiedad Debido al hecho El conductor De la pesada unidad Resultó lesionado Y fue atendido Por paramédicos Cabe mencionar Que la avenida Fue cerrada En su totalidad Para realizar las maniobras Del retiro del material Que hay Pues es la calle principal La avenida principal Del Gran del Monte Es el video Que usted puede seguir En las redes sociales Dando En su drone Dando Así es Camino En Bocales Radio www.bocalesonline.com.mx Se puede ver Como Un pesado vehículo Cargado De arena Pues Baja a toda velocidad Por esta principal La avenida Real del Monte Y se va a estrellar Hasta Con una casa Una casa Evidentemente Pues se ve Que O es una falla mecánica O algo pasó ahí Pero Este El chofer En todo momento Trató de De frenarlo ¿No? Trató de De evitar El accidente Afortunadamente Nunca Hay muertes Pero Pero Tengo entendido Que El conductor Resultó lesionado Y consideró Daños materiales Seriamente lesionado Pero si Es que se ve Terrorífico Si pasa Pasa un bólido De Varias toneladas Yo ya Más de 10 toneladas ¿No? Por ahí Sí A toda velocidad Por aquella Municipal De Fue algo Que pudo Que pudo haber pasado A mayores Afortunadamente No fue así Así es Ayer El día de ayer En la tarde Ayer en la tarde Muchas gracias Un saludo a Gonzalo Callejas Muy buenos días Gracias también a José Luis Martín Que me escribió Muy buenos días También A mi amigo Raúl Virge Te mando un abrazo Querido Raúl Gracias También A Dulce Escamilla Te deseo lo mejor Dulce Muy buenos días Gracias por sintonizarnos Por apoyarnos Feliz feliz año Gracias A toda la gente Que nos escribe También allá En Mezquitlán Y en Mezquititlán Les mando un saludo A mi amiga Yaneda Almenta Hasta Mezquititlán San Agustín Mezquitlán Te mando Un abrazo Muy muy fuerte Yanet Gracias por escribir Gracias por Estar pendientes De las vocales Rubén Hernández También te mando Un abrazo Querido amigo Rubén Muy buenos días A Rubén También acá Rubén Hernández Aquí en Paz de Hidalgo Rubén Ahí en Ciudad de México Que me están escribiendo Buenos días A todos ellos Feliz año Pásense Estos días De lo mejor Y todo el año Pásense lo de lo mejor Alfred Romero También muchas gracias Rubén Mendoza Noel Cabrera Gracias por estar con nosotros Benito León El MUT A Vite Muchas gracias También por nosotros Isabel Galloso A mi amigo Rubén Mendoza Te mando un abrazo Rubén Compañero reportero Siempre siempre En los temas deportivos En los temas periodísticos Te mando un abrazo Que estés muy bien Y te pases una muy muy feliz Buenas noches De año nuevo De año viejo Y un feliz año nuevo Sandra Ortega También Buenos días Y muchas gracias También Erick Candelaria Muchas gracias Periódico Altena Informativa Gracias por estar Muchas gracias Ericka Caramelo Nos dice Buen día El equipo de Rosales Gracias De Vocales Radio Gracias Que este año Que termina Por su gran trabajo El año Que está por comentarse Allí de bendiciones Salud Un fuerte abrazo Gracias a Ricardo Rubén Medina Por el cariño Así feliz Y bendecido día Vocales Radio El último viernes Del 2022 Un fuerte abrazo Al señor Andrés Y al joven Aldo Muchas bendiciones Vamos por un 2023 Con muchas bendiciones Salud Y mejores personas Saludos Gracias también A Leiva Leiva Y a Jonathan Salcedo Que nos escriben Buenos días A Marrojo También Muchas gracias A ver Este Palmira Veneno También me escribió Muy buenos días Muchas gracias A Víctor Amina Andrade También un abrazo Que amable A nuestro amigo Javier Ramírez De la Colonia Sí La hermosa Colonia ¿Hermosa Colonial? No, hermosa Y bella La hermosa La hermosa Conocida Como nuestro amigo Maricela Bautista También un abrazo Allá a la Huasteca Muy buenos días A Gloria Fuentes Mira Gloria Fuentes Que nos escribe De Sarasota, Florida Saludos Gracias Buenos días Amables Noel Cabrera También Buenos días Bueno Otro corte O Vamos a otro corte Triple W Al último corte del año Vamos al último corte del año www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página oficial En el 106.9 de FM A ti planea radio Ahí es donde estamos transmitiendo Volvemos en un momento a las vocales Síguenos en Twitter Arroba vocales Guión bajo radio Ya no tenemos No es un frontonero Estamos Espero Ok No importa Para que sea Está bien No te preocupes Yo pensé que ibas a ponerla De Yo no olvido Al año viejo Ya Ya Sí, sí Es de rupe y rasga Ya es cuando Ya van a apagar las luces Y ya Sí, sí ¿Quieres que te diga Que te quiero mucho? Eso es lo que quieres ¿Qué? Saúl Si te también está de casa Avísale a mí Y sea parte de quienes Toman las decisiones En tu nueva comunidad Haz que ser el número 804-22000 O en línea Pronto me Pasa Trif No, no 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 No En este Oro año Te deseamos Muchas felicidades No te olvides Agradecerle a todos Sí Y este A los muchachos A todos A Rony A Rony A Milton A Matares A Erika A Saúl A Erika A todos Agradecerles Agradecerles a todos Y A Jai Eso sí Eso es Vaya Caray Ahora déjale Ahí te dejo San Antonio Bueno pues una vez que hemos entrado En modo fin de año En modo fiesta de fin de año Gracias a Saúl Ortiz Bueno pues nos queda más que agradecerles A todos ustedes el favor De su atención durante los últimos 12 meses del año A nombre por supuesto del Director General de Radio Internacional Alan Austria, de Andrés Torres Su servidor y de todo el equipo Que conforman las locales, de todo el equipo De Radio Estatal, agradecerle Muchísimo a nuestro auditorio Por su apoyo, por su preferencia Durante este 2022 Refrendar nuestro compromiso De trabajo, refrendar nuestro compromiso Con la radiodifusión Y por supuesto con toda la formación De nuestro estado Para el 2023 Vamos a esforzarnos todavía más Vamos a dedicarle mucho más Mucho más tiempo Y todo lo que esté a nuestro alcance Para poder brindarle un servicio Cada vez mejor Y por supuesto Con el liderazgo del gobernador Julio Benchaca Para el que queremos Queremos transformar La radio En nuestro estado Para que En verdad Sirva a quienes más Lo necesitan Y por supuesto Estar cerca Cerca de la gente Cerca de la población Muy feliz año nuevo A todos Gracias Aldo Falcón Aldo y Tudrón Al contrario Andrés Muchas gracias a todos Los que siempre nos estuvieron conectados Nosotros nos estuvieron Siempre siguiendo A través de nuestras redes sociales También por la Sintonía de 98.1 En ese momento Ahora por el 106.9 Les agradecemos infinitamente Siempre su apoyo Su colaboración Y sus reportes Siempre estuvimos aquí Brindándole la atención Para cada uno de ustedes Les agradezco infinitamente Desde mi corazón Muchas gracias Aldo Falcón Y bueno Saúl Ortiz A nombre de Saúl Ortiz También desearle a todos ustedes Un muy muy feliz año 2023 Sé que Bueno Pues ha sido Un año complicado Pero siempre Saúl Muy temprano Antes de las 6 de la mañana Abre la estación Y empezamos Transmisiones Aquí en lo que fue 98.1 Ahora estamos Haciendo esta Transmisión remota Desde Pachuca Para el 106.9 De FM En el radio Y bueno Pues para el 2023 Tenemos Proyectos Para Continuar Sobreciéndole a usted Sobreciéndole a usted Esta Esta Radio Difusión Esta Esta programación Que usted conoce Y que esperamos Mejorar día con día Muchas gracias También A nombre de Romina Osorno Romy Que ha estado Un poquito Más De garganta Le mando un abrazo Abrazo Amiga Descanses A toda La gente Que nos apoya Allá en Tulancín Por supuesto También Un muy muy feliz año Habla a nombre de Romy Les deseo Un feliz Año nuevo Por supuesto Los mejores Para mí Los mejores Deseos Para este 2023 Milton Cortés También De los que Existen Le agradezco Muchísimo Antares Cervantes También Compañero De De los cuentos De metal Que constantemente Colabora Con nosotros Aquí en los vocales Arón Oviedo Día con día Usted lo ha escuchado Y que también Se encuentra Un poco Delicado De salud Les mando un abrazo A nombre de ellos Les agradezco Todo su apoyo Desde este 2022 Un año Que ha sido Muy muy difícil Le repito Va a pasar En la historia Por ser el año En que Acabaron Las estaciones De radio Se cerraron Las 11 estaciones De radio Del sistema Estatal Por los asuntos Que usted ya conoce Gracias también A Erick Nava Desde el Valle del Ministerio Desde el Valle del Ministerio Desde el corazón Del Valle del Ministerio De Quilpan Que siempre nos apoya Que siempre Está muy pendiente De todo lo que acontece Y por supuesto Dándole puntual Información Respecto a ello A todo nuestro auditorio Así es También agradecer A Juan Carlos A Quique A Giselle A Edgar A Edgar Por supuesto A Toño A Yanita A Edith A Anet A Belinda Por supuesto A Consuelo A todos nuestros amigos Aquí en la estación A Beto Cravioto Por supuesto A Mario Tapia A Mario Castillo Por supuesto Muchas gracias A todos ellos Les deseo un feliz Feliz año A todos Que se la pasen De verdad Muy muy bien Y bueno pues Hay que seguir trabajando A ver Falcón Así es Con toda la actitud Para todos En 2023 Que viene Bueno pues Muchos retos Y muchas posibilidades Así que Con toda la actitud Solamente recordarle Por favor Van a continuar Los operativos Al polímetro Van a continuar Todos los operativos De seguridad En el estado Por favor Si usted va a celebrar Si usted Tiene planes De estar con su familia Hágalo Pásensela Muy muy bien Disfruten mucho Con moderación Si va a Tomar Pues no maneje No se ponga en riesgo No conduzca En esas condiciones Si tiene que salir Si viene a visitar La familia Por favor Váyase con tiempo Tómenlo con calma A ver Mucho tráfico Así que es importante Sobre todo El respeto A los señalamientos Viales Y a los límites De velocidad Si usted va ahorita A las compras Si usted va ahorita A preparar Para los últimos detalles Este fin de semana También tómelo con calma Los centros de abasto En nuestro estado Tienen mucha afluencia Que nos reportan Afortunadamente Una recuperación económica En nuestro estado Cosa que se eleva muchísimo Y que también La próxima semana Aquí ya vamos a estar Dando en cuenta Pero lo importante Lo importante Es que se cuide Y lo pase muy bien Así es Tendremos Se lo puedo adelantar Sin demor De equivocarme Un año 20-23 Lleno de información Política y social La mayoría de ella Muy muy positiva Hay muy buenos proyectos Hay muy buenos planes Que están ahí desarrollando Están en ciernes Ya lo verá usted El próximo año Y creo que las cosas Van a ir mejor Obviamente Con la participación Conjunta Coordinada De las autoridades Y de toda la sociedad De la vida Hago votos Porque así sea Y bueno Pues me sumo A los esfuerzos Para que El próximo año Sea un mejor año Para todos los ciudadanos Así es La señora Teresa Que me nos escribe Dice Felicidades Dios los bendiga Que este año Sea de éxito Se realicen sus proyectos También manda Un saludo A Kiara Que ya se espertó Y está escuchándonos Doña Teresa Le mando un abrazo Un muy feliz año Y muchas muchas gracias Por todo su apoyo No de ahora Sino de siempre Que se lo pase Muy muy bien En compañía De todos sus hijos Y sus nietos Mucho cariño Con mucha salud Doña Teresa Muchas muchas gracias De todo corazón Y feliz 2023 Voy a seguir Andolata Así que Ahora sí que Se lo digo Pero es como advertencia Gracias Gracias Muchas gracias Gracias a todos ¿Qué le parece Si ya nos vamos? Lo dejamos Con Ahí nos vemos San Antonio Para que les cuidamos El año Feliz 2023 Que haya sido Un 2022 Venturoso Lleno de retos Pero Todos superados El próximo 2023 Lleno de felicidad Salud Y sobre todo En compañía De sus seres queridos Por hoy Las vocales radio Por este 2022 Por esta semana Por este diciembre Las vocales radio Se van del aire Se van del aire Altyazón Como Transcriptor La Se van del aire